¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esta información va en curso. Hay tensión en la frontera. El grupo chií e Israel, en las últimas horas, esto está caliente, intercambiaron ataques. Según la información que estamos revisando en estos momentos, el movimiento chií libanés Isbola llevó a cabo este sábado decenas de ataques con aviones no tripulados contra territorios del norte de Israel, informó al Mayayde. Esto en respuesta a los ataques del enemigo israelí contra las firmes aldeas y refugios del sur. Nuestros muyahidines lanzaron ataques aéreos contra un escuadrón de drones en picado contra una concentración de soldados enemigos en las inmediaciones del emplazamiento de Birkat Riza y se dieron en el blanco con precisión, declaró el movimiento. Isbola afirma haber atacado a la base de Mitzbe Alon, de las fuerzas de defensa de Israel, que según afirma, es utilizado por los militares como punto de reagrupamiento y depósito de municiones. Se informó que se produjeron incendios en cinco puntos del norte como consecuencia de los drones disparados desde Líbano. A su vez, ¿qué están señalando desde la CFDI? Lanzaron varios ataques interceptores hacia los drones, pero no todos fueron neutralizados y se detectaron varias caídas que causaron daños en el ataque. En un centro de tratamiento y rehabilitación resultó afectado por un interceptor, Beniven Mugbar, jefe del Consejo Regional, afirmó que el interceptor se precipitó en la piscina cubierta del centro e hizo destrozos sin causar víctimas. Además, como respuesta, la aviación de Israel atacó estructuras militares de Isbola en el sur de Líbano. Según la CFDI, los objetivos incluían en el operativo de Isbola, visto entrenando en un edificio de Tahir Arfa, lanzacohetes en Haula y Calat Deva, un dron preparado para el lanzamiento y miembro de las fuerzas aéreas de Isbola en una zona no revelada del sur de Líbano. Además, edificios utilizados por el movimiento y depósito de armas en Hanine, Aita, Ashaf, Iqiam y Blida. Y atención a lo que está señalando la Europa Press en las últimas horas en relación con las tensiones entre Irán e Israel. Por lo menos InfoAe, extrayendo información de Europa Press, están titulando recientemente hoy, 11 de agosto, que Irán amenaza a Israel con un ataque aéreo que podría extenderse hasta por cuatro días y lo han calificado como una operación de venganza. Ahmad Bakzajed, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, aseguró que el objetivo es mantener a las fuerzas de defensa israelíes en un estado de incertidumbre. En contexto, el miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ahmad Bakzajed Ardestani, advirtió este sábado que las operaciones aéreas de Irán contra Israel podrían extenderse en de tres a cuatro días en respuesta a la reciente muerte de Ismail Hanije, líder del grupo Hamas en Teherán, según las declaraciones recogidas por Irán-Wadz y difundidas por Irán Internacional. El Parlamento subrayó que Irán está preparado para las posibles repercusiones de un ataque de esta magnitud y resaltó que la respuesta iraní se ejecutará de manera sorpresiva. Según Anderstani, el objetivo es mantener a Israel en un estado de incertidumbre como parte de una operación de venganza diseñada para mantener a las fuerzas de Israel en un estado de limbo, lo cual considera un beneficio para la región persa. Sobre el estado actual de las negociaciones entre Israel y Hamas, Anderstani también indicó que Irán respetará cualquier acuerdo del alto al fuego en Gaza y liberación de rehenes acordado por Hamas. Sin embargo, considera poco probable que se logre un acuerdo a corto plazo, lo que justificaría la continuación de la operación de venganza por el deceso de Hanije. Además, mencionó que la posible participación de grupos de resistencia regionales recorrando la operación True Promise de abril pasado, en la que se lanzaron alrededor de 300 drones y misiles contra el territorio de Israel, Anderstani sugirió que el número de proyectiles podría ser aún mayor para esta vez. A diferencia del ataque de abril, Anderstani dijo que busca demostrar a Estados Unidos Irán la capacidad de penetrar la protección de Israel, esta vez Teherán no alertará previamente a sus adversarios. Por otra parte, Anderstani criticó a países como Jordania que participaron en la interceptación de amenazas aéreas, anegando que defender a la entidad sionista bajo el pretexto de proteger su espacio aéreo podría resultar en desafíos para estos países si Israel decide usar el cielo con permisos para atacarlos. En relación con Hanije, Anderstani mencionó que el Ministerio de Inteligencia de Irán no ha encontrado evidencia de infiltración, aunque el personal considera que las circunstancias podrían sugerir la forma de participación interna para tomar las decisiones futuras respecto al caso, según la información de Europa Press. Y atención, porque después de estas declaraciones que ha entregado este miembro del gabinete del gobierno persa, tropas de élite de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán estarían llevando a cabo ejercicios militares en las partes occidentales del país que continuarán hasta el martes en medio del aumento de las tensiones con Israel y a la espera de la respuesta militar por parte del gobierno de Irán a Israel por el ataque y posterior eliminación de Hanije allí en Irán. Dos simulacros tienen lugar en la provincia de Kermanshá, en la frontera con Irak, desde el viernes. Este ejercicio continuará hasta el martes para mejorar las habilidades de combate de las Fuerzas Armadas, afirmó este domingo a la prensa local un funcionario de la localidad de Kars-ein Sirin, donde se están desarrollando los ejercicios. Irán le ha advertido en reiteradas oportunidades a Israel que infligirá un castigo severo en represalia por el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniya, el 31 de julio en territorio iraní. Ali Chamkani, asesor político del supremo iraní Ali Khamenei, escribió este sábado en su cuenta de X que ya están en marcha los preparativos jurídicos, diplomáticos y mediáticos para castigar severamente al régimen que solo entiende un lenguaje de la fuerza. Están refiriéndose al gobierno de Benjamín Netanyahu. En esa línea, el comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria, Ali Fadavi, afirmó que hará cumplir las órdenes de la Ayatola de castigar al país hebreo. Las órdenes del líder de la revolución se cumplirán de la mejor manera posible y ese es el deber actual de Irán, dijo en declaraciones a Al-Maiyayden TV. Y todas estas declaraciones se dan después de que el país persa ha dicho que incorporará más de 2.600 misiles incluyendo proyectiles sigilosos para alcanzar a Israel, anunciado este viernes por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La Armada del país persa integró 2.640 sistemas de misiles, drones y otros equipos de combate en sus fuerzas navales, haciendo hincapié en los nuevos misiles de crucero antibuque equipados con ojivas altamente explosivas que son indetectables, según los medios iraníes. Destacan que los misiles de crucero incorporados estarían diseñados con capacidades incluidas ojivas de alto poder explosivo y funciones de sigilo imposibles de rastrear por parte de los radares enemigos. La creciente capacidad de Irán en materiales de misiles estaría representada por varios proyectiles que podrían alcanzar a Israel. Uno de ellos es el Seihil, un misil balístico de mediano alcance alimentado con combustible sólido capaz de volar a velocidades superiores a 17.000 kilómetros con un alcance de hasta 2.500 kilómetros. Irán también posee el misil Keibar con un alcance de 2.000 kilómetros equipado con una ojiva de 1.500 kilogramos. Su extensa velocidad hace que sea difícil de interceptar. Según la oficina del director de inteligencia nacional de Estados Unidos, Irán estaría armado con el mayor número de misiles balísticos de la región. Por su parte, en el caso de que Irán ataque a Israel por el asesinato de líder político de Amas, Ismail Canilla, allí en Teherán, los ojos vuelven a estar puestos en su sistema de defensa aérea. El más conocido de ellos es el sistema de cupla de hierro, desarrollado con la ayuda de los Estados Unidos que Israel ha empleado desde hace más de una década para repeler ataques con proyectiles de corto alcance, como los cohetes y los morderos lanzados por las milicias palestinas desde la franja de Gaza. También puede interceptar drones que son empleados cada vez más con una carga explosiva. El sistema ha demostrado ser eficaz a lo largo de los años y sobre todo el pasado 7 de octubre, cuando Amas lanzó el ataque sorpresa contra el sur de Israel, al que dio comienzo a los miles de cohetes para abrir el camino a los milicianos que irrumpieron en el territorio israelí y que mataron a más de 1.100 personas y secuestraron a 250. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados por la cúpula de hierro, que en anteriores escaladas ya con Hamas había tenido la eficacia del 90% según el Ministerio de Defensa de Israel. Washington y Tel Aviv han mantenido en los pasados días contactos con todos sus socios para asegurarse de que contarán de nuevo con la colaboración de los países fronterizos con Israel y de los vecinos de Irán en el Golfo Pérsico para hacer frente a esta nueva amenaza de Terán, que no se sabe ni cómo ni cuándo se concretará, pero que los expertos consideran que podría ser más letal que en abril. Además de la cúpula de hierro, Israel cuenta con otro sistema llamado Onda de David, diseñado para cohetes de mayor medida y misiles de corto alcance, al igual que el otro sistema fue desarrollado en colaboración con Estados Unidos y esta operativa desde el 2017. Según el Ministerio de Defensa, ambos han sido fabricados por la empresa israelí Rafael Alvans Defense System. Los dos sistemas que ofrecen mayor cobertura, aunque trabajan mucho menos que los dos más pequeños, son flechados y flecha 3, diseñados para interceptar misiles barísticos disparados desde miles de kilómetros de distancia. Flecha 3 hasta 2.000 kilómetros llega. Esto en su radio de acción incluye Irán. El número 2 estaría optimizado para destruir misiles de atmósfera de la Tierra, mientras que el número 3 puede alcanzarlos cuando vuelan a más altura en el espacio, según la agencia de noticias Reuters. La preocupación de los expertos ahora es si los sistemas de defensa de Israel podrían hacer frente a un ataque de mayor envergadura como el pasado mes de abril, incluso contando con la ayuda de Estados Unidos, que ya tiene toda su flota naval en el Oriente Medio, allí en Jordania, y otros socios en la región, sobre todo si este se suma al Hezbollah desde Líbano a los rebeldes, su tía de Yemen, que han lanzado varios ataques con drones contra Israel desde el Mar Rojo. En julio lograron alcanzar a Tel Aviv con un avión no tripulado que estalló y quitó la vida a un hombre en la ciudad. En aquel momento el ejército israelí achacó a un error humano el hecho de que los sistemas de defensa aérea no hubieran interceptado el dron explosivo. Precisamente los drones pueden penetrar las defensas porque vuelan bajo y pasan desapercibidos los radares, y Hezbollah los ha empleado ampliamente en los últimos meses, en los que ha estado enfrentándose el ejército de Israel casi a diario con varios tipos de armamento. Esta misma semana el grupo armado chií lanzó también una andanada de drones contra la localidad de Najarilla, próximo a la frontera con Íbano en el norte de Israel. Allí un hombre resultó con lesiones y una mujer de forma moderada no por el impacto del aparato sino por la caída del interceptor israelí que erró su trayectoria, que no destruyó el objetivo pero sí se estrelló desperdiciando la metralla que hirió a otras cinco personas más. Las autoridades israelíes también han pedido a los residentes del norte que están más expuestos a la fuga de Hezbollah que se mantengan cerca de los refugios y eviten las aglomeraciones y los trayectos innecesarios. De momento no han dado instrucciones a la población en caso de un contraataque iraní, pero tanto los dirigentes políticos como los militares han asegurado desde la semana pasada que están preparados para defenderse ante cualquier amenaza y responder si fuera necesario. Esto dijo Benjamin Etayaco en las últimas horas. Sé que los ciudadanos de Israel están alerta y les pido una cosa, mantengan la paciencia, la calma y estamos preparados para la defensa y el ataque, ha insistido el primer ministro de Israel en respuesta a las declaraciones de Irán de un posible ataque en cualquier momento.